SOÑADOR LATINO LA LUZ CONSTANTE BRILLARÁ EN MI TE AMARÉ DESO EL CIELO ME HA MANDADO ESTE AMOR QUE HAY EN TUS OJOS QUE ILUMINA Y ME ENSEÑA EL AMOR SOLO ESTAR CONTIGO Y ES POR ESO QUE YO TE QUIDARÉ POR SIEMPRE Y ES POR ESO QUE TE AMARÉ PABLO LUNA CON EL RIMO Y EL SABOR DESDE NUEVA YORK Y EN PICINIA DE NEVASTIAN TOMAX TE AMARÉ POR SIEMPRE TE AMARÉ TOY SI QUYÉ PIERRE MI AMOR Y TU LUZ CONSTANTEたNAMESTO BRILLARÁ EN MI TE AMARÉ POR SIEMPRE QUIERARÉ DE TI Y TU LUZ CONSTANTE BRILLARÁ EN MI TE AMARÉ Desde el cielo me ha mandado Luz de amor que hay en tus ojos Que ilumina y me enseña El amor es solo estar contigo Y es por eso que yo te cuidaré Por siempre Y es por eso que yo te amaré Steve, el fanático roja Steve, el fanático roja Soñador 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 Soñador